buenos días algo que quiero enfatizar es que las cosas que estamos viendo o escuchando diariamente tiene muchos propósitos muchos propósitos y uno de los que yo considero más importante es la preparación espiritual porque estamos rodeados de tanta contaminación, tanto peligro tantas alarmas de alerta que cuando nosotros decidimos por nuestras propias cuentas seguir caminos equivocados seguir caminos que llevan a la previsión sabemos que son responsabilidades de mucho peso porque una de las cosas que uno tiene que entender primeramente que no es solamente la responsabilidad personal que uno lleva, que uno tiene con su propia vida queramos o no aparte de nuestros hijos, nuestra esposa, esposo, nuestros familiares el entorno o sea, donde quiera que yo ponga estos pies tengo responsabilidad con el mensaje de salvación es algo que no se debe olvidar y que aunque lo olvidemos sabemos que eso el día del juicio va a salir con letras bastante grandes nuestra responsabilidad como conocedores de la verdad del mensaje de los 10 mandamientos que tenemos todos que saber que son de vital importancia para nuestra vida espiritual para el mensaje de salvación de las personas que no conocen entonces mirando todas las cosas que están pasando son alertas que tienen que ponernos a pensar a reflexionar sobre nuestra vida personal nuestra vida espiritual y qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer cada día más hay señales de que estas cosas que están sucediendo son las señales bíblicas que están declaradas en Apocalipsis claramente vemos que todo se cumple paso a paso y quiero hacer referencia de algo que se está volviendo de bastante constantemente como si fuera una epidemia y uno queda bastante sorprendido porque hasta son casos de personas que uno no espera y voy a hablar de algo que sucedió hace unos días y lo voy a combinar con algo que vi de los documentales que observo sobre casos del FBI de investigación entonces voy a empezar por el caso de investigación para concluir con uno de la vida real actualmente que ha sonado muchísimo y esas imágenes han llegado a todas partes el caso reciente que vi deja entender que la degradación de la mente humana ha sido una cosa horrible y cae y uno cae hasta lo más bajo lo más bajo que uno puede llegar a imaginar y no importa el tipo de persona señores la gente piensa como que a mí eso no me va a suceder o uno piensa que porque sus hijos están en la iglesia o yendo a la iglesia desde pequeño eso no va a suceder en su casa y los casos que suceden son casos de personas como nosotros que quizás nunca han hecho cosas de ese tipo y ni por su mente pasó que eso le iba a suceder a ellos que son miles y miles de casos por eso yo digo con razón es que el Señor tiene que hacer justicia porque hay mucho daño hay mucha sangre derramada mucha sangre derramada y que no se ha hecho justicia justa entonces ese caso recientemente me dejó verdaderamente pensando qué es lo que está pasando con la mente humana que hace cosas que pareciera como si estuviera hipnotizado bajo el poder de Satanás y esta mujer del caso reciente perdió la vida y no se supo quién fue el autor hasta pasar dos años después bajo investigación el caso empezó de la siguiente manera y era que esta señora tenía un hijo era como creo que entre 10 12 años más o menos y ella llevaba una vida típica de este tiempo bueno estamos hablando de los años noventas una vida pero también parecida a lo que se vive hoy una vida de alcohol disfrutar la vida y llevar a veces llevar el cuerpo a los excesos entonces ella no tenía una vida estable estaba sola con su hijo entonces había un señor que se dedicaba a ayudar supuestamente a niños en en un club de boys él creó un grupo para ayudar a niños así con problemas de familia o que realmente se le veía que el niño no no estaba siendo dirigido correctamente entonces él lo recibía y lo trataba supuestamente de encaminar para que podía ser un hombre de vida la cosa es que aparentemente o supuestamente el hombre esas intenciones era como un plan como hay muchas personas que hacen un plan para buscar su propio beneficio entonces parece que él tocaba al niño o yo porque hay cosas que se quedaron como no muy claras pero aparentemente había evidencia como que el niño él lo tocaba y quizás llegó a hacer algunas cosas que no debería haber hecho con ese niño entonces ella decidió llevarse al niño pero él no quería él parece que se había encariñado quizás también porque algunas cosas le convenió por algunas razones quería tener el niño con él entonces debido a eso empezó una pequeña rivalidad entre ellos dos porque ella quería porque ella lo dejó en manos de él porque también la vida de ella no ayudaba para dar una buena educación y que ese pobre niño pudiera llevar una vida correctamente entonces ahí empezó esa pequeña diferencia entre ellos dos y debido a eso ella tuvo que llevarse al niño pero no se sabía si cuando ella falleció esa había sido la razón de por qué ella la había matado la cosa es que investigando él era como el más sospechoso este señor que aparentemente estaba ayudando a este niño entonces lo llevaron por las pocas evidencias el jurado dio su veredicto en contra de él y fue condenado a varios años de cárcel pero su abogado decidió abrir el caso otra vez porque habían cosas como que vieron como que no no daban razón para que él estuviera en la cárcel y seis años después se llevaron al juicio y una de las cosas que lo hicieron salir de la cárcel que esa fue la principal porque cuando ella la mataron que siempre que matan a una mujer siempre se hace una autopsia y siempre la mayoría de veces siempre creo la mayoría de veces siempre se hace una observación en su parte íntima para ver si hay indicios de que había sido violado o fue violado ellos en la investigación habían encontrado semen en su vagina pero ese semen según los estudios no cuando se investigó no se sabía de quién de quién era la persona y cuando ya volvió y se abrió el caso se dieron cuenta que no era uno solo en menos de 24 horas ella había tenido relaciones sexuales con tres hombres diferentes y según la narración ella era una persona normal que tenía sus excesos le gustaba salir a los bares tomaba alcohol conocía a un hombre y aparentemente se iba rápido con él y se lo llevaba a su casa y en menos de 24 horas habían tres semen diferentes en su vagina entonces ahí fue que ellos dijeron si esta mujer estuvo con tres diferentes hombres en menos de 24 horas y ninguno pertenece al señor que estamos acusando este señor no puede ser porque no había no había otro tipo de evidencia que podía indicar que él fue que la mató solamente esa situación de que tenía del niño de ella y aparentemente él lo tocaba inapropiadamente entre otras cosas que era una de las cosas principales que ellos argumentaban que eso fue la motivación entonces lo soltaron el señor salió libre y el caso en esa parte quedó inconcluso porque no se supo quienes de esos tres que estuvieron en ese día con ella en diferentes ocasiones aparentemente en un mismo día fue el que la asesinó y los motivos por el cual ella murió y eso es la primera cosa que quiero tomar en observación con unas personas que supuestamente no era prostituta y si lo fuera o sea como esa mujer se acostaba si hubiese sido si es que ella lo era no se sabía como que es posible que ella hiciera eso sin protección sabiendo que estamos en un mundo de peligro de muchas enfermedades sobre todo la enfermedad mortal el SIDA y ahí uno se puede imaginar lo bajo que uno ha caído o el ser humano ha caído porque ella teniendo un hijo que todavía le faltaban muchos años para educar y llevarlo a la adultez ella estaba viviendo una vida de esa manera es una cosa increíble y que por esa vida también no se sepa quién fue que la mató de esos tres que estuvieron con ella ese último día entonces ahora volviendo aquí a la vida real en nuestro país hace poco una mujer con hijos grandes con una persona que se iba a casar con ella que venía ya a casarse para llevársela a Estados Unidos sucedió que ella estaba teniendo intimidad vía cámara con una persona y esa persona aparentemente no sé los motivos grabó esas imágenes y las publicó y eso está por todos los lados y y el hombre que se iba a casar con ella para llevársela me imagino que debe estar destrozado por ese tipo de traición y otra cosa que ese daño que le hicieron a ella es terrible porque esas imágenes después que son publicadas en ese tipo de práctica eso imagínense eso es para toda la vida eso está por todos lados todo el mundo habla de ese tema porque era una persona conocida del campo los dos son conocidos del campo imagínense el daño psicológico para él para ella también porque aunque ella estaba haciendo algo incorrecto también es un ser humano tiene hijos grandes adultos ya supuestamente ya uno de sus hijos la echó de la casa por la vergüenza y la humillación que están viviendo por su madre una señora ya con hijos que se iba a casar parece que tenían una relación así sin haberse casado pero tenía hijos grandes ya y debería haber pensado que su futuro también iba a ser expuesto de esta manera donde va a terminar ella una persona que donde quiera que vaya va a ser la burla del lugar y justamente días después me dice yo le conté eso a una persona que me dice que ese no es el único caso que en el pueblo cercano de aquí donde estoy 10 muchachas jóvenes se publicaron en todos los lados de la misma manera hay una teniendo relaciones sexuales en lugar de trabajo entonces esto es una epidemia horrible esto está pasando más de lo que uno se imagina muchas jovencitas ya no quieren estudiar no están estudiando por que también se digan esa práctica por dinero a tener relaciones sexuales visuales por vía cámara con personas que están en otros países por dinero y otras lo hacen por placer porque no tienen respeto por ellas mismas porque cuando ellas hacen ese tipo de cosas con personas que no son ni siquiera sus esposos sus novios o sus amantes son personas que lo conocen y rápidamente entran en una relación de intimidad así sin conocer bien a la persona por eso muchas de estas mujeres hoy en día están viviendo esta desgracia y eso es de condena para siempre eso no se borra todo aquel que por debilidad se dejó filmar o compartió imágenes de su cuerpo o en prácticas que sabemos que no son correctas para con una persona que usted ni siquiera conoce bien o no tiene una relación de años sabe que tarde o temprano eso puede suceder porque ustedes saben que estas relaciones de hoy en día son rápidas no son duraderas entonces la relación termina de una forma que uno de los dos queda molesto sobre todo siempre es el hombre que veo que más le gusta hacer este tipo de cosas publica las imágenes como en forma de venganza otros lo hacen en forma de chantaje que si tú me dejas o no estás conmigo yo voy a publicar estas imágenes este video porque eso es algo así esa es una de las decisiones más comunes hoy en día de chantaje sobre todo también lo usan para sacar dinero personas que graban a las personas para luego chantajearlo con dinero que si no si no le dan el dinero que ellos quieren esas imágenes van a ser publicadas eso es una advertencia para aquel que está en esa práctica para aquellos que han pensado en esa práctica o ya la han hecho que mejor borren esas cosas porque también estaba diciendo un comunicador que hay una mujer que la publicaron que alguien entró a su teléfono móvil o sea que hay muchos hackers personas que conocen mucho de tecnología y pueden entrar tu computadora tu teléfono encontró esas imágenes y la publicó entonces él dice que una es lo que hace el hacker que invade tu privacidad pero la culpa realmente recae en aquel que tiene esas imágenes porque como él decía para que usted tiene esas imágenes en un teléfono cuál es el propósito para que usted se tira fotos desnudos o en prácticas que usted hace en su intimidad para grabarla y tenerla en un teléfono si alguien entra a tu teléfono o a tu computadora esas imágenes ya le pertenecen a él y después él puede chantajearte por grandes sumas de dinero entonces lo mejor que le dice es no grabarse no compartir imágenes con nadie también es otra cosa tienen una relación recién empezando de varios meses y empiezan a mandarse fotos señores personas que uno conoce de poco tiempo aún puede ser con tiempo puede ser de años puede ser también y se puede dar el caso pero más fácil es esas relaciones que son de poco tiempo que no duran mucho y esas imágenes están en sus manos o alguien también que no piensa en alguien también puede por ejemplo él puede perder su teléfono o su computadora y alguien puede entrar a esa computadora a ese teléfono y encontrar esas imágenes y la puede publicar o te puede chantajear por dinero que eso le ha pasado hasta a mucha gente famosa tanto han entrado a su teléfono a su a su computadora y lo han chantajeado y otros también que han perdido su teléfono y lamentablemente eso es lo que siempre sucede entonces es una advertencia primeramente para que ese tipo de cosas que se están haciendo se dejen de hacer porque van a ser grandemente perjudicados y otra como una advertencia que este mundo no es un mundo que le queda mucho tiempo lo que se está mirando ya son obviamente señales del fin que el tiempo de preparación el tiempo de uno nosotros realmente hacer lo que tenemos que hacer ya sabemos cuáles son esas cosas que tenemos que hacer y que el que ignore esta señal y siga descuidando su vida espiritual que siga proponiendo salir de las grandes ciudades contaminadas para buscar un refugio de preparación para terminar lo que poco o mucho que le falte a uno está corriendo un gran peligro todo esto sucede a diario somos víctimas casi todas las personas que estamos en este mundo los hijos sobre todo los jóvenes las niñas hoy en día las niñas las jóvenes están aspirando a hacer videos en las redes sociales para hacerse famoso y cobrar dinero muy poco gente está pensando en ir a la universidad en estudio producto de esto de que se hace dinero fácil porque antes era la prostitución y ahora es prostitución virtual desnudándose haciendo videos desnudos haciendo prácticas obscenas y cosas que se hacen en el bajo mundo entonces esas son las cosas que realmente están llevando a la juventud la mayoría a su perdición y pensar más en el dinero que en cuidar su cuerpo su mente la pornografía que ha ido en aumento todos esos videos se publican también en páginas pornográficas que después que ya te ponen también en esas páginas ya tú estás condenada sobre todo una persona que llegue a ver una página de esas o sea ¿cómo va a ver esa persona después? a un hombre que se quiera casar y vea una muchacha que o un novio o un ex la grabó y la publicó en una de esas páginas realmente se va a casar con una persona así eso es muy difícil que eso suceda y la reputación queda por el suelo entonces eso para que ustedes vean que todo esto realmente son las grandes señales ya de la degradación del tiempo del fin que el ser humano está que para mí ha sobrepasado Sodoma y Gomorra hace mucho tiempo Dios es su misericordia que ha sostenido este planeta este mundo esperando que eso que serán salvos y tomen su decisión porque de verdad que aquí no hay solución esto no tiene remedio esto está cada día peor en todos los aspectos este mundo este planeta está sufriendo por todas las cosas que que ser humano ha hecho destruyendo el planeta destruyendo la naturaleza el ser humano autodestruyéndose con los vicios las drogas tantas cosas y nosotros totalmente dormidos ojalá que el Señor nos ayude a despertar porque ya el tiempo del fin está aquí nosotros somos los que a veces estamos en demora y estamos quizás dudando o proponiendo el tiempo del fin así que pasen un feliz día para todos bye bye